Hola, bienvenidos a mi canal, Alina Jardines de Flores. Hoy quiero hacer un vídeo. Tengo muchos tallos de árbol de abundancia y quiero plantarlo. Tengo un montón y quiero plantarlo. Bueno, aquí tengo alguna maceta. Tengo otra más grande. Y también tengo otra más grande. Quiero prepararlo. Bueno, por ejemplo, este sí me gusta. Pero lo mejor lo voy a hacer así. Esto es uno. Este también otro. Así. Este lo voy a romper de aquí. Tengo un montón porque se ha roto del árbol grande que tengo y quiero plantarlo. Este es un poco torcido y bueno. Este lo dejo. Voy a pensar si lo hago. Este sí. Así. Este sí lo rompo de aquí. Así. Tengo un montón y quiero reproducir alguna. Uy, qué grande es este. Pero mirad cómo lo hago. Este es uno para la maceta más grande. Así. Este lo voy a plantar aquí, la maceta grande. Así, repartido. ¿Qué tenemos por aquí? Alguno torcido y este recto me gusta. Vamos. Vamos a buscar otro. Mejor. Este. Este. Como está muy colvado no lo voy a plantar. Este sí. Mirad qué bonito es este. Le voy a sacar esta hoja que está mal. Este sí me gusta. Es muy bonito. Pero. Yo creo. Yo. Quiero que me crezca alto. Y lo voy a romper de aquí. Este sí. Es muy bonito. Me gusta. Pero también voy a romper un poco de ahí. Porque es un poco seco. Y lo más que me interesa. Es así. Vale. Ya tengo bastante. Mirad que tengo aquí una cantidad. Y vamos a replantarlo. Ahí tengo una maceta. Grande. ¿Y qué hago? Yo siempre cuando estoy plantando. Una flor, una planta. Tengo huevo de trigo. Ahí lo tengo. Y voy a hacer así. Este ayuda para hacer raíces. Un agujero. Y aquí está. Este sí es muy bonito. Y mirar cómo queda. Ahora. Quiero hacer a este tres. Tres grande. Pero este no me gusta porque está curvado. Mirad cómo está. Cómo va a crecer este alto. Lo dejo. Este sí. Este sí. Este también me gusta. Voy a plantarlo en este maceta grande. Ahí le pongo un bubito. Un grano de trigo. Este también me gusta mucho. Está bonito. Así. Y también voy a poner uno más. Porque este maceta es más grande. Y con esto. Ya vale. Y con esto. Así. Y ahora con la pequeña. Con maceta pequeña. Este que está bonito. Así. Voy a poner dos pequeños. De pequeño. En este maceta. Como tengo mucho. Si tengo suerte. Voy a tener más. Este está torcido. Ay. No me gusta este. Está torcido. Está muy curvado así. Yo quiero. Este. Este mucho mejor. Lo voy a. Plantar a este. Pongo en este maceta. Dos o tres. Si tengo suerte. Para que todos vive. O algo no se more. Como tengo muchos tallos. Puedo poner tres. Así. Listo. Ahí tengo otra. Este está bien. Ahora sí. Quiero otro. Este también es bonito. Lo voy a romper un poco más. Y la hoja también de aquí. Ahora sí. Está bien. También quiero probarlo. Ponerlo en maceta pequeña. Porque hay alguien que dice. Si un árbol de rade. De abundancia. Está plantado en una maceta pequeña. Vale más. Que está plantando en una maceta grande. Porque él no necesita mucho. Pero yo tengo el grande. He plantado en una maceta grande. Y no tengo problema. Está muy grande. Y está bien. También voy a probar. Este. Técnica. Vamos a ver cómo funciona. Este es bonito. Porque se ha roto mucho. Y no quiero tirarlo a todo. Quiero aprovechar y plantar alguno más. A mí me encanta este flor. Hay una maceta más. Este se ha roto. Y lo voy a tirar. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Este sí. Está bonito. Este me gusta más. No se limpe. Vale. Este. Este sí. Este está muy bien. Y a este maceta lo voy a dejar con una. Para probar. Vamos a ver. Este son. La que. Plantado ahora. Una grande y otra. Un poco grande. Y cuatro de pequeña. Vamos a ponerle un poco de agua. Así. Un poquito de agua. Si te ha gustado este vídeo. Dame un me gusta. Y suscríbete a mi canal. Y dame un comentario. Y dime tú. Tienes este planta. Este árbol del dinero. Y cómo te va. Mirarlo. Yo tengo un pasión muy grande. Para flores. Todos mis flores me encantan. Todos los flores que veo. Todas las plantas me gustan. Y. Por eso estoy plantando. Replantando. Mirar este. Qué bonito está. Vamos a ver. Si tengo suerte. Que. Todo lo que estoy plantando. Va. Está viviendo. Está bien. Hasta pronto. Hasta pronto.